¿Qué es el Festival de la Ciudad de México? Son en total 30 actividades, 24 conciertos y dos óperas. Creo que de pocos artistas se ha podido hablar tanto y se han hecho tantas cosas y son referencia como es el caso de Mozart. Por eso es para el público mexicano una extraordinaria oportunidad asistir a conciertos donde se presentan lo mismo una ópera que es el Cosifantute, una de las más conocidas, donde hay música sinfónica, algunas de sus principales sinfonías, sus conciertos para piano, que tendrán como solistas extraordinarios pianistas nacionales e internacionales. De violín también estarán extraordinarios solistas en este instrumento y la presencia en una gala de Arias de las distintas óperas de Mozart, que es la primera vez que se presenta Alfredo Daza, que no se presenta en un escenario mexicano desde hace ocho años. Quiero decirles que para el Instituto Nacional de Bellas Artes es un orgullo participar con sus grupos artísticos. Por parte de Bellas Artes estará participando la Orquesta Sinfónica Nacional, la Ópera de Bellas Artes, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta de Cámara, el Coro de Madrigalistas y Solistas Ensamble. El INBA ofrecerá presentaciones en tres de sus más emblemáticos espacios, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce y además en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. Entonces creo que el hecho de que los grupos nacionales también puedan participar con estas grandes orquestas y solistas, esto viene a enriquecer el intercambio cultural y viene a enriquecer el trabajo artístico de nuestros grupos y de nuestros artistas. En el Centro Nacional de las Artes iniciamos actividades el día 13 de marzo con la presentación de una de las últimas óperas compuestas por el genio de Salzburgo, Cosi Fantute. Tenemos un menú muy variado de 10 conciertos y óperas, inician el día 13 de marzo y van hasta el día 29. Pero además de los conciertos que presentamos en nuestro Teatro de las Artes y en el Auditorio Velázquez Galindo, hemos trabajado con los grupos y solistas para que compartan algo de su experiencia y conocimiento que se refleje en formación para nuestros jóvenes músicos. Y así tanto Alfredo Daza como Lars Vogt y Stefan Bladar van a ofrecer clases magistrales para los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Superior de Música ubicada en el CENART. También imaginamos desde el CENART que sería obligado a hacer un recorrido por la cinematografía que tiene como eje y centro de gravedad a Mozart. De tal manera pues que todo esto será realmente un banquete musical para los aficionados, conocedores de Mozart y para la música en general. Gracias. 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 Gracias.